Cuando tú nuestras mañanas se tiñen de cancillo le hiciste Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca Cuando tú nuestras mañanas se tiñen de cancillo le hiciste Rastro huellas de los pasos errantes del buscador de señales Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión Navidad de olvido, nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión Navidad de cariño, nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido Cuando regresas las mañanas levantan el vuelo, quizás el momento De la brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida Si regresas las mañanas se visten de alegres canciones Se distrazan de sonrisas, son el alito justo que apaciguará el pulso Son la broma o la mano del destino, si tú regresas las mañanas Se visten de alegres canciones Rastro huellas de mi búsqueda errantes Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión Navidad de olvido, nunca el tiempo es perdido Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión Navidad de cariño, nunca el tiempo es perdido